La 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 Pídeme la luna y te la bajo Pídeme un tesoro y te lo traigo Pídeme que me sumerja en ti, que navegue en tu regalo, que te bese muy despacio Pídeme el misterio inexplicable de no poder estar sin ti, ni siquiera de amistarte Y pídeme que sea un loco por tu amor, y pídeme que sea siempre tu obsesión Y pídeme que sea un loco por tu amor, y pídeme que sea siempre tu obsesión Y pídeme que sea fuego abrazador, que te enamore día a día y que te llene de pasión Y pídeme que yo te quiera sin pudor, y pídeme que yo te mire sin temor Y pídeme alguna estrella enterador, yo te regalo el firmamento por una noche de tu sol